Hola, hola hermanos de Paganus F4, estamos en la sección de como chingados, continuamos hoy martes con las tareas de Game Pass, en esta ocasión vamos a hacer una mensual que nos da 75 puntos de Microsoft Red World y vamos a hacer la de recorre tres distancias en el juego de Ghost Recon Willem, un juego de Ubisoft, íbamos a hacer la tarea de Payday 2, pero el juego se nos está crasheando, se nos está congelando, algo está sucediendo entonces no la hemos podido hacer, vamos a iniciar las mensuales con esta de Ghost Recon Willem, vamos a ir a la tarjeta de juego, este juego lo podemos instalar o lo podemos jugar desde la nube, si lo quieren instalar pues pesa 62 GB, nosotros por cuestiones más rápido lo vamos a hacer desde la nube, ya que este juego lo desinstalamos porque ya lo hemos terminado, ya terminamos la historia, así es que vamos a iniciarlo desde la nube, aquí pues vamos a aprovechar mientras sale la navecita para invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido como guías, tips, trucos, tutoriales, todo lo relacionado a los puntos de Microsoft Red World y todo lo relacionado a las tareas de Game Pass, noticias del mundo de los videojuegos, sección de Logro Express, cazando logros y mucho otro contenido más, un like que nos regalen también se los vamos a agradecer ya que a nosotros nos ayuda muchísimo, y bueno dicho esto iniciamos el juego, una vez que entremos ya a esta parte pues vamos a aplastar el botón A para avanzar y que nos salga el menú del juego, aquí yo le puedo dar en continuar campaña porque ya terminé toda la campaña del juego y puedo continuar para terminar las misiones secundarias que quedaron pendientes, pero yo me voy a ir a seleccionar campaña guardada, ¿por qué? porque quiero mostrar partiendo desde cero, otra cosa, bueno yo aquí tengo, soy nivel 25, tengo el 68% de progreso del juego, o sea, porque me faltaron muchas misiones secundarias que las puedo hacer, ¿no? yo voy a hacer una misión desde cero para los más nuevos, esa era mi intención, pero me sucedió algo muy curioso, yo no tuve que hacer nada y me votó la tarea, pero para los más nuevos les voy a decir exactamente en qué momento pueden empezar ustedes a hacer esa tarea, ¿no? bueno, yo me pide que cree un personaje, yo le voy a dar en guardar personaje porque no pienso modificarle nada, como le digo, es meramente para cuestiones de la tarea, una vez que le demos en guardar personaje, aquí le vamos a dar ya en avanzar, aquí nos sale una pequeña cinemática, pero antes de eso, pues nos salió a nosotros el logro, como que ya lo habíamos cumplido, o sea, no necesitamos hacer nada, porque para los más nuevos así es como empieza el juego y ahí ya me bota a mí, aquí hago un corte para no ver cinemática para que no spoilearlos y que ustedes puedan disfrutarlo, aquí es donde empezamos a manejar o a controlar a nuestro personaje por primera vez y cuando lo empecemos a manejar, pues bueno, ¿qué tenemos que hacer? subirnos a un vehículo para trasladarnos, ahora, ustedes van a avanzar, 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 hasta que les vote la tarea, no sabemos cuánto es tres distancias y se refiere a tres millas, que es lo más lógico y seguro. Decirles que a mí me votó, como ustedes están viendo ahorita, porque probablemente me contó algo o el recorrido que yo ya había hecho y lo tomó en cuenta las tareas que a veces se buguean de esta manera, ¿no? Ahora, si a ustedes les vota de la misma manera que a mí, déjenlo en los comentarios y si no les vota y tienen que hacer esto último que yo hice de subirse a un carro para que les vote la tarea, también déjenlo en los comentarios para saber exactamente cómo se tiene que hacer esta tarea. Yo no lo pude descubrir, como les digo, porque ya vieron ustedes también, me aparece de esa manera. Nos vamos a ir, antes, invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Repito, es importante que dejen en los comentarios cómo lograron ustedes esta tarea, si les votó también así o si tuvieron que trasladarse, moverse de un lugar a otro. Por lo pronto es todo, espero que el video les guste, les sirva, les ayude. Nos vemos, gracias y hasta luego.